En 1990 también nacía Telecinco, unos meses más tarde que su gran competidora Antena 3. La cadena nos trajo a la televisión el espectáculo porque su marca y su estilo son inconfundibles. Todos estos 25 años han servido de mucho y han ido creando poco a poco su propia historia. Era así una vez una cadena de televisión que tenía 7 vidas, pero perdió una. Tuvo que mudarse al barrio de Esperanza Sur para demostrar que el Luisma no era tonto. Hasta Lorena quiso aterrizar en la casa de gran hermano para nominar con dos puntos a Mercedes Milán. Y con un punto a Jordi González. ¿Razones? No sé súper, pasa palabra. Ni en sueños sabría completar el rosco, aunque muchos lo han conseguido. Mujeres, hombres y viceversa. Un tronista y varias pretendientas. A veces protagonizan escenas que ni las de matrimonio, donde parejas de todas las edades se burlaban de lo cotidiano. Escribían el diario de la vida, buscando denunciar esa sociedad injusta donde haría falta un tiempo nuevo en el que entrevisten al pequeño Nicolás, pero también a Diego Serrano, para que nos explique mayormente por qué uno más uno son siete. Seguro que Jorge Javier Vázquez tiene algo que decir en todo esto, pero a ver quién retiraría el sobre si detrás estuviesen las cinco de Hable con ellas. Las cinco o las cuatro, ¿cuántas son ahora? Ese programa sigue en pie, caiga quien caiga. Aquellos reporteros arriesgados que nos enseñaban un periodismo diferente y que no tenían pelos en la lengua, casi casi como el Risto Mejide que nació en Operación Triunfo detrás de las gafas de sol. Pero Jesús Vázquez le supo llevar, porque este chico vale para todo. Tan pronto habla con pequeños como con gigantes, luego se levanta y se emociona. Y al final, si no le quieres, allá tú. Cajas que escondían, euros euros, dúbidú. Pero también podías llevarte un cepillo de dientes o una lata de tomate. Por cierto, ¿os acordáis de aquí hay tomate? ¡Ay, ay, 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 ay! Cotilleo en estado puro. ¿Qué sería de ese programa? Quizá fue la mezcla de salsa rosa con una pizca de crónicas marcianas. Los que también estuvieron de mudanza fueron los vecinos de Montepinar. No sabían la que se avecinaba cuando dejaron de ser el año 21. Pero ¿por qué me suena aquí todo el mundo? Qué tiempo tan feliz, diría María Teresa Campos. Pero no tanto como cuando nos colamos en la redacción de periodistas para trabajar en equipo y aparecer, al cabo de unos años, en una revista donde hemos vuelto a encontrarnos con Belén Rueda. También llegamos hasta la sala de operaciones de Hospital Central, pero todavía me pregunto dónde estaba la consulta de Nacho, ese médico de familia. ¿Quién iba a decirnos que Chechu acabaría saltando al agua desde la plataforma de 3 metros? ¿Y que compartiría trampolín con Lidia Lozano? Ahí sí que no valía un sálvame para librarse de la caída. Y por si fuera poco, también hay sálvame deluxe. A esto no hay quien sobreviva. O quizás sí, los supervivientes, que cada vez vuelven más morenos y más delgados. Un paraíso, pero sin tetas. Y sin duque, y sin cata. Que me recuerda a Calle, Calle Tana, la que estaba con Álvaro hasta que la dejó por la fea de Yosu y Bea. Fueron felices y comieron perdices. Y para Historia de Amor, la de Fátima y Morey, en el barrio del Príncipe. Ahí sí que hace falta una visita del comisario para que ponga Faruque en su sitio. Y es que no hay mejor cuento que el de Telecinco, porque nos ha acompañado cada día y ya forma parte de nuestra vida. Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Una historia de la que todos hemos formado parte a lo largo de estos 25 años, porque nosotros somos de Tele.